¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy llueve el barro suficiente para moldear la tierra, cae barro suficiente y renacerá una tierra donde no existe el miedo, huela libre un alcohol. Tenemos que encontrar algún lugar perfecto para los que huimos del fuego bajo este mismo sol. Y hay que construir una ciudad muy lejos de esta tierra donde caen bombas, ya no crece una flor. Y así en nuestro cielo se dibuja una tormenta. Somos olas sin rumbo, somos peces de cristal, se acerca el día la buena estrella. Hoy llueve el barro suficiente para moldear la tierra, cae barro suficiente y renacerá una tierra. Donde no existe el miedo, huela libre un alcohol. Si hay que naufragar para llegar, dormida la esperanza en este sueño, hijo, te llevo yo. Si fuimos desahuciados y el mar nos ha hecho más fuertes, si fuiste hola ya en la orilla estás en paz, se acerca el día la buena estrella. Hoy llueve el barro suficiente para moldear la tierra, cae barro suficiente y renacerá una tierra. Hoy llueve el barro suficiente, cae barro suficiente y renacerá una tierra. Donde no existe el barro suficiente, cae barro suficiente y renacerá una tierra. Donde no existe el miedo, vuela libre un halcón. Ya no existe el miedo, ya hay luna en el horizonte y sopla el viento a favor. Donde no existe el miedo, no existe el miedo, ya hay luna en el horizonte y renacerá una tierra. Donde no existe el miedo, ya hay luna en el horizonte y renacerá una tierra. Gracias.